Cinco meses de investigación bastaron para que el personal de la Brigada Antinarcóticos, junto a la Fiscalía Metropolitana Sur, hicieran caer a una importante banda dedicada al tráfico ilícito de drogas. Y es que los más de 2.200 kilómetros no eran impedimento para cinco chilenos que desde Bolivia y a través de pasos fronterizos no habilitados, hacían un tour por todo el Norte Grande, Chico y Zona Central para importar estupefacientes de diversa índole hasta San Felipe, en donde repartían la droga al resto del país. Incautación que arrojó 262 kilos de cocaína base, 800 gramos de marihuana, dos pistolas Glock calibre 9 milímetros con municiones, dos vehículos, chaleco antibalas y dinero en efectivo. Se ha logrado la identificación de una agrupación destinada a efectuar el tráfico ilícito de drogas. Es del caso que esta agrupación tenía por destino principalmente la zona sur de la región metropolitana, mediante el tráfico de drogas, en la cual se ha logrado la incautación de una cantidad importante de drogas que estaba destinada a distintos consumidores del sector. Todo eso en manos de estos cinco chilenos, entre ellos una mujer que ni por la ropa se podía tener una leve sospecha de que se trataba de una importante banda narcótica que de forma sostenida operaba en la zona sur metropolitana y la quinta región. Probablemente es la cocina o quizás el comedor. Un balón de gas, refrigerador y equipos de línea blanca dan cuenta de ello. Pero eso no es todo. En el suelo también hay dos sacos grandes cuyo contenido era trabajado, probablemente en esa mesa de fondo. Acto seguido, la cámara gira hacia otro recoveco del inmueble y nos muestra que al hallazgo anterior se suman cuatro costales que tirados a un costado de la ducha y de frente a la taza del inodoro y lavamanos nos muestra las grandes proporciones de estupefacientes con las que trabajaba esta banda. Y es que eso no es todo. Encima de la lavadora, como si se tratara de juguetes olvidados por algún niño, y a plena vista podemos observar dos ladrillos, pero no de cualquier cosa, son nada más y nada menos que de cocaína. Esto es uno de los inmuebles que pudo ser registrado por personal de la PDI. A esta orden de inspección se suma la fiscalización de dos domicilios donde se encontraron dos pistolas 9 milímetro, municiones y chaleco antibalas. Todo eso para enfrentar a bandas rivales. En base al análisis criminal y la inteligencia policial, lograron establecer que el día viernes recién pasado esta agrupación iba a realizar una transacción de droga en la cercanía de la comuna de San Felipe por lo que se montó dispositivos de vigilancia y seguimiento logrando establecer el punto de encuentro entre estas personas lugar en el cual se procedió a la detención de cinco personas con aproximadamente 30 kilos de cocaína a base. Estas personas hacían el ingreso de la droga desde Bolivia por pasos no habilitados de la primera región era trasladado por vehículos menores hasta la ciudad de San Felipe lugar en el cual procedían a su aumento de volumen y posteriormente era distribuida a traficantes tanto de la quinta región como de la región metropolitana y principalmente el sur de nuestra capital. Investigación denominada como Operación Begonia y que en cinco meses desbarató una importante banda de tráfico de drogas y es que quizás aquella atractiva flor de 40 centímetros conocida por sus tallos carnosos, hojas grandes y verdes le hace collera a estos chilenos que pretendían hacerse la América con dosis de cocaína a base avaluadas en más de 4.000 millones de pesos. Super completo el informe del programa de Patricia Flores, nuestra periodista que nos muestra cómo esta banda fue seguida durante cinco meses por parte de la policía de investigaciones y finalmente caen sus cinco integrantes entre ellos una mujer 260 kilos de cocaína a base Inspector Vallejo, muy buen día uno de los decomisos más grandes en lo que va de estos tres meses de año 2019 y además, una vez más, proveniente desde Bolivia. Sí, a mí lo que me gusta de esta muy buena diligencia de mis colegas antinarcóticos es que se está señalando los lugares de acopio, ya no es Santiago la droga no llega directamente a Santiago tiene algunas ciudades satélites que están en torno a Santiago que son lugares de acopio de droga, mi querida señora o sea, están ahí para el guardado y enseguida vamos metiendo la droga tranquilamente en los puntos de recepción que hay en las distintas poblaciones de Santiago pasta base, sector sur que es el que la lleva en este momento en consumo de pasta base mayoritariamente Claro, a veces hay decomisos, a veces hay operativos y usted nos dice, me gusta, pero pasó esto aquí nos dijo una buena investigación Buenísima diligencia ¿Qué opina la gente de la policía de investigación? Tomamos contacto de inmediato con el comisario Marcelo Rebolledo jefe de la brigada antinarcóticos metropolitana sur ¿Cómo está comisario? Buen día, gracias por saludarnos Buenos días a ustedes Comisario, ¿qué características tenía esta banda de las Begoñas que cae con 260 kilos de cocaína base? ¿Qué características particulares podría definirnos usted a esta hora del día? Bueno, esta es una banda criminal que operaba principalmente en el sector sur de la capital y que mantenía los roles medianamente definidos entre sus integrantes y que también mantenía ciertos elementos para protegerse de eventuales ataques de bandas rivales que pudieran afectarles su negocio que tenían en el lugar en el cual estos vivían La mujer, ¿qué rol cumplía comisario? La mujer es una de las personas que lideraba esta banda criminal era la persona que iba a entregar la droga que fue transada al día en el cual la policía de investigaciones de Chile realizó el procedimiento en la cercanía de la comuna de San Felipe Ahora, ellos venían desde un tiempo a esta parte trayendo drogas desde Bolivia a Chile ¿En el seguimiento que ustedes les hacen de varios meses pueden percatarse de que ya eran habituales en eso de ingresar droga desde Bolivia? Nosotros a través de la investigación profesional que llevamos en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur establecimos que esta agrupación venía operando hace varios meses a la fecha pero los detalles en sí son parte de la investigación y no los puedo develar en este momento Es normal que hayan bandas comisarios que hagan todo el proceso desde traerlas de Bolivia porque como que nosotros tenemos la impresión de que habían como distribuidores había uno que traía la droga desde Bolivia la distribuía en distintos sectores por ejemplo, en este caso, como usted dice, sector sur pero como que pasaba por varias manos acá estamos viendo que ellos eran importadores y comercializadores si es que se puede decir de alguna manera Sí, generalmente en las bandas criminales y también en las organizaciones criminales principalmente hay una distribución de roles cada uno trabaja en la expertise que tiene para realizar su función en esta banda ocurría lo mismo estamos haciendo investigaciones para andar con todos los eslabones que conlleva este tipo de agrupación delicto ¿Qué pasos hago? ¿En qué sector de la frontera con el país limítrofe pasaban la droga? Bueno, esos son antecedentes que se manejan en la investigación y no quisieran aportar respecto a eso Ya, pero eran pasos no habilitados de la primera región Exactamente, es lo que generalmente realizan los traficantes para no ser detectados por los etes policiales o aduanas Y de ahí, la droga de la primera región se iba directo a San Felipe ¿Cómo era, o pasaba por la capital? ¿Cómo era el trayecto? Generalmente estas bandas delictuales utilizan rutas alternativas a la ruta 5 para no ser percibidos por los entes policiales principalmente por la Policía de Investigaciones de Chile y evitan llegar a Santiago donde hay más controles y llegan directamente a la periferia de la región metropolitana O sea, tal como decía el inspector que está acá, el inspector Vallejos ¿Está cambiando el lugar de acopio? ¿Ya los lugares de acopio no son en la región metropolitana sino en la cercanía? Así es, esto conlleva menor riesgo para la banda de ser detectado por parte de la Policía de Investigaciones de Chile Ahora el comisario, revisando las imágenes llama la atención los descuidados que eran con la droga porque hemos visto otros casos de otros decomisos de la Policía de Investigaciones en que les cuesta muchísimo encontrar la droga Está en el entretecho, enterrada, en distintas partes pero acá tenían unos ladrillos de pasta base arriba, la lavadora, en el baño como que no les importaba que alguien se enterase de la operación que estaban llevando a cabo que era ingresar droga desde Bolivia Sí, bueno, este domicilio estaba emplazado en un lugar cercano a la población Esta persona yo pienso que pensaban que no iban a ser detectados La casa era bastante precaria no daba indicios a que en su interior había esta cantidad de droga ¿Se puede saber, comisario? Por eso se confiaron, yo creo Sí, claro, exacto Actuaron con demasiada confianza la confianza está en peligro, dicen ¿Se puede saber, comisario? ¿Bajo qué método a ustedes les llega la alerta de que esta banda está operando en aquel sector? ¿Es una denuncia anónima? ¿Se encuentran con que ha aumentado el porcentaje de delitos en torno a ese sector? ¿Cómo llegan a este caso? Esto se hace en base principalmente a información residual que quedan de otros casos donde van quedando blancos que no están siendo investigados y posteriormente se reactivan y se llevan a cabo estas operaciones Perfecto ¿Es el decomiso más grande del año o uno de los más grandes del año? Debe ser uno de los más grandes del año en cuanto a lo que es cocaína base en nuestro país ¿Qué armamento tenían ellos en su poder? Tenían dos pistolas marca Glock 9 milímetros con su respectiva munición Ahora, una pregunta, comisario porque todavía me sorprende que ellos hayan estado a cargo de toda la cadena de ingreso de la droga y de custodia de la droga Entonces, la pregunta es ¿Ellos eran los que traen la droga directamente por estos pasos inhabilitados? O sea, pasos no habilitados ¿Ellos lo ingresaban por esos pasos? No, todavía el caso se encuentra en etapa de investigación y por eso no puedo entregar mayores detalles al respecto Ah, perfecto Puede ser que hayan estado en concomitancia con personajes bolivianos o chilenos residentes en Bolivia que les hicieran el traspaso de la droga quizás en estos pasos no habilitados Comisario, le queremos agradecer lo felicitamos por esta tremenda acción este descomiso de más de 260 kilos de pasta base que es quizás una de las peores drogas que lamentablemente se está masificando en nuestro país Muchas felicitaciones para usted y para todo el equipo de la Policía de Investigaciones Gracias a ustedes y que tengan buen día